Un poco sobre la situación de Centroamérica, vemos que prácticamente Centroamérica pues como que no se pronuncia en el caso de Nicaragua, ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que la situación de violación de los derechos humanos y de exclusión que miramos de manera sistemática en diferentes países en Centroamérica es una gran preocupación, pero también la situación de Nicaragua sigue siendo de preocupación, tiene que ser de preocupación colectiva y no solamente de una acción individual. Necesitamos juntar mucho más voces, como usted lo plantea, para realmente hacer visible una situación a la que tiene que realmente en el corto plazo, yo espero que no tengamos que esperar mucho para que encontremos una solución y unas salidas que le permitan a la gente que está afuera regresar y al país tener la prosperidad y la justicia que se merece. ¿Cómo le parece la posición de la presidenta de Honduras de incluso hasta defender después a la dictadura? Bueno, yo realmente temas políticos de ese preferiría no manifestarme, yo más bien hago un llamado a las organizaciones sociales y a la gente que puede hacer cosas y a todos los líderes políticos que se quieran juntar en esta causa de garantía de derechos para la gente en Nicaragua. Doña Epstein, una consulta, recientemente el canciller de Costa Rica mencionaba en Naciones Unidas el problema de la migración y de los refugiados aquí y decía que estaban solicitando unos 200 mil millones de dólares y hacía una referencia de que cada refugiado gasta el estado costarricense 2 mil dólares anuales. ¿Usted que estuvo en la administración de Costa Rica, eso es verdad? Bueno, realmente no tengo ningún dato a mano en este momento, yo creo que Costa Rica no se entiende sin Nicaragua y sin sus nicaragüenses, que todo el aporte que ha hecho no solamente como mano de obra no calificada, sino todo el aporte intelectual, el aporte en trabajo, el aporte en cultura que tenemos de nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses es un tema a celebrar y la migración es una realidad no solo en Costa Rica sino en el mundo entero. Muchas gracias. Ya solo la última pregunta, ya para finalizar, ¿todavía le ve esperanza que se dé un cambio pronto en Nicaragua? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que mucha gente está trabajando en eso y yo creo que el esfuerzo colectivo siempre da resultados, lo que esperamos es que sea mucho más pronto que lejano y por eso hay que hacer todo este trabajo que ustedes hacen y los que se están sumando desde todos los lugares para acelerar el paso y mirar ese cambio en Nicaragua. Está muy callada la región, los gobiernos de Centroamérica en relación al tema de Nicaragua, hay mucho silencio me parece. Yo pienso que es que Centroamérica está enfrentando muchísimos desafíos, muchos desafíos, desafíos democráticos, económicos, ambientales, sociales, una gran cantidad de sectores excluidos, entonces cada quien está mirando su propio ombligo creo en este tiempo y eso hace que la región sea más una suma de países que un colectivo que piensa en el futuro regional.